Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Les saludamos en este comienzo del año 2021, deseándoles muchos éxitos en todos los aspectos de sus vidas. Queremos hacer públicos nuestros más sinceros agradecimientos por su apoyo, con el compromiso de seguir entregándoles nuestros análisis de manera oportuna para que ustedes tengan los elementos suficientes y puedan sacar sus propias conclusiones sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y cómo afecta al resto del planeta. Y nada, nuevamente hablo en claves, así que les pido que estén muy atentos para discernir este análisis. Dicho lo anterior, pasamos a las noticias. En este informe quiero señalar que si no hacemos un trabajo en equipo, el resultado de lo que se espera no será satisfactorio. Y esto es lo que está ocurriendo al interior del Partido Republicano, en donde no solamente uno, sino varios de los congresistas parecen estar peleando en el mando contrario. Pero lo que particularmente llama la atención es que quien emprende este camino de oposición a su jefe natural, el presidente, es uno de los líderes más connotados del Senado y en realidad no se encuentra una explicación lógica al comportamiento de este congresista republicano. El presidente les advirtió a los senadores republicanos que se han negado a apoyarlo en la batalla por la integridad de la democracia, que no los olvidará jamás. Amigos nuestros, este tema en particular lo estaremos analizando en lo sucesivo de este programa. Ahora bien, durante los tres años anteriores a la presidencia, el mandatario nunca había cancelado su cena de año nuevo, pero este 31 de diciembre sí lo hizo. Las actuales circunstancias así lo ameritan, no es así amigos. A su llegada a la Casa Blanca, el presidente se dirigió al país para enviarle un mensaje de año nuevo y esperanza a todos los estadounidenses y a la vez en un corto discurso hacer un rápido balance de su gestión durante el periodo 2017-2021. Por supuesto, sus detractores salieron a decir que los logros del presidente son supuestos, es decir, que no los consideran como verídicos, a pesar de que las cifras así lo demuestran. Señores, varias cosas están por ocurrir y una de ellas será el 6 de enero, fecha en la que se reunirá el Congreso para dar su veredicto acerca de quién ocupará la silla presidencial. El presidente le ha pedido a los senadores y representantes de su partido que lo apoyen y muchos de ellos han dicho que presentarán sus objeciones, con lo que la decisión quedará en manos de su vice. ¿Por qué? Porque al haber objeciones es al vice a quien como presidente del Senado le corresponde tomar esta decisión. Pero la razón por la que Mr. T canceló la escena de año nuevo y regresó a la Casa Blanca. No fue solamente para enviar el mensaje a la nación o para hacer un resumido balance de su gestión. La razón primordial estriba en lo siguiente. El presidente está muy descontento de que el Departamento de Justicia haya respondido en nombre del vice en una demanda presentada por el representante republicano de Texas, Lobey Gohmert, que tiene como objetivo darle al vice el poder de decidir sobre los votos de la universidad. The New York Times informó que el presidente llamó a su vice el viernes por la mañana para expresar su sorpresa por el hecho. El presidente fue más elocuente con el Departamento de Justicia sobre su disgusto, dijeron las fuentes a Maggie Haberman, columnista del periódico. Aquí tengo una pregunta amigos. ¿Necesitará el vice ayuda para ejercer su autoridad y tomar decisiones el 6 de enero? Yo creo que sí. ¿Y no está por demás la presentación de la demanda para asegurar que el vice tiene esa autoridad? Envíenos por favor sus comentarios a ver qué opinan ustedes al respecto. Gohmert y la lista de electores alternativos republicanos de Arizona, es decir, los legisladores de ese estado, han demandado al vice a favor de la expansión de sus poderes, de modo que pueda determinar qué votos se contarán cuando presida la sesión en enero que definirá el inquilino de la Casa Blanca. En una presentación reciente el viernes por la tarde, Gohmert argumentó que la labor del vice va más allá de simplemente abrir los sobres. Según la Constitución, el vice tiene la autoridad para llevar a cabo ese procedimiento como mejor le parezca, escribió Gohmert. El vice puede contar los votos certificados por el ejecutivo de cada estado o puede preferir una lista competitiva de electores debidamente calificados, como por ejemplo los emitidos por los legisladores de los estados bisagra. Recordemos que en los siete estados en disputa hay doble votación, una por la universidad y otra por los legisladores. El vice puede ignorar a todos los electores de un determinado estado. Ese es el poder que le otorga la Constitución al vice, pero algunos expertos legales en derecho constitucional han estado en total desacuerdo con la evaluación de Gohmert. En la presentación del jueves por la noche, al Departamento de Justicia, el abogado del vice, el asistente del fiscal general adjunto, John Coghlan, señaló como una falacia básica en este caso y dijo que para poder demandar, el demandante debe estar en oposición, es decir, que tanto el vice como su apoderado, su abogado, deben demandar por la aprobación de los poderes amplios y suficientes para tomar decisiones. Aquí la cosa, amigos nuestros, es que se está diciendo en los pasillos de la Casa Blanca que el vice habría rechazado por su cuenta la demanda por amplios poderes para tomar decisiones como presidente del Congreso. Siendo así, todo tomaría un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque pueden estar ocurriendo varias situaciones que un poco más adelante estaremos dilucidando. Amigos nuestros, según se conoció, el vice no ha elevado ninguna demanda ante los tribunales, pero la Constitución lo dice muy claro, que el vice tiene ese poder, por lo tanto, no hay que entablar ninguna demanda adicional. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si el vice hará uso de ese poder. ¿Y por qué insisto en ello? Hay un pequeño detalle por el que muchos han dicho que la demanda del presidente no prosperará, que un poco más adelante la vamos a estar analizando. Señores, ahora pasemos a analizar lo siguiente. Número 1. Cargar a Harvest y nuevamente hago uso de sinónimos. No ha renunciado a su curul de congresista y tampoco se ha nombrado un reemplazo. Y este hecho hace pensar que están esperando por algo, y es ¿qué sucederá el 6 de enero? Número 2. El Pentágono suspendió todas las reuniones de empalma y entrega de informes a la nueva administración. Algo que en sí es muy sospechoso, toda vez que ya el presidente había dado la orden de realizar la transición. Número 3. Hay un silencio sepulcral de toda la administración entrante. Aquí la pregunta es, ¿por qué? Un vocero de la Casa Blanca dijo que el presidente había cancelado su compromiso de bienvenida al año nuevo porque pidió reunirse con el vice en la sede de gobierno en Washington. A su llegada a la Casa Blanca este viernes 31 de diciembre, después de haber cancelado la escena de año nuevo, el presidente llamó inmediatamente al vice para preguntarle por qué su abogado del Departamento de Justicia había desestimado la demanda por más poder para tomar decisiones presentada por el representante republicano Lloyd Gomer por el estado de Texas. No obstante, hasta ahora no se conoce una respuesta oficial del vice a la pregunta del presidente y al parecer el jefe mayor está muy disgustado. Para mí pueden estar sucediendo dos cosas. La primera es que el vice piense que no necesita ayuda adicional y hará lo que tiene que hacer el 6 de enero. Y la segunda es que no piense hacer nada, es decir, que no ayudaría a la integridad electoral. Si ocurrió lo primero, esto es precisamente lo que estamos esperando todos. Que el vice se ponga en sintonía con lo que ha dicho que exigirá integridad para la transparencia electoral. Pero si ocurrió lo segundo, el vice estaría jugando desleal y contradiciendo todo lo que ha argumentado en apoyo a la democracia del pueblo norteamericano. Amigos nuestros, estos son días de muchísima atención para la Casa Blanca, para los ciudadanos estadounidenses y obviamente para el mundo libre. Los invito por un instante a detenernos en lo que dijo el presidente a la ciudadanía este 31 de diciembre. Este fue su mensaje. Juntos lograremos victorias históricas. El presidente ha elogiado los logros de su administración en 2020, incluyendo su manejo de la pandemia y la reconstrucción de la economía de los Estados Unidos. Dijo que lo mejor está por venir, siempre y cuando permanezcamos leales a nuestra nación, dedicados a nuestros ciudadanos y fieles a Dios Todopoderoso. En su mensaje de víspera de año nuevo, el presidente dijo que, aunque los Estados Unidos se enfrentaron a importantes desafíos en 2020, el pueblo estadounidense demostró su increíble fuerza, tenacidad y resolución y juntos logramos victorias verdaderamente históricas, como nunca nadie pensó que fuera posible. Para derrotar la pandemia, la administración lanzó la mayor movilización desde la Segunda Guerra Mundial, transformando fábricas para construir decenas de miles de respiradores y millones de mascarillas, cerrando las fronteras a China y Europa y siendo pionera en nuevas terapias y tratamientos innovadores, dice el informe. Como resultado, se han salvado millones de vidas estadounidenses, agregó el presidente. Aunque debo decir, por mi cuenta, que los contagios y los fallecimientos aumentaron por la imprudencia de muchos ciudadanos, de no usar mascarillas, no guardar la distancia social y de no reunirse en aglomeraciones, y no fue por culpa de la reapertura de la economía del presidente. Pero gracias a la operación Wirespeed, es decir, supervelocidad, implementada por la administración, se ha desarrollado la vacuna contra el virus en solo 9 meses, lo que se constituye en un verdadero récord que todos los expertos dijeron que era absolutamente impensable, incluido el doctor Fauci. Cabe señalar que la vacuna de Pfizer cumplió con todos los protocolos de seguimiento para certificar su efectividad, algo que no ha podido lograr ni Rusia ni China. El presidente también elogió los logros económicos que hicieron de Estados Unidos la mayor economía de la historia del mundo antes de la pandemia del virus, y en todo esto tiene toda la razón, porque cuando decidió incrementar los aranceles al acero y al aluminio, con el objetivo de golpear a China, todos los expertos en economía global, y sin excepción, dijeron que estaba completamente loco, porque la economía del país se iría al abismo y no fue así. Durante el tiempo de la llamada guerra comercial con China, el país aumentó la productividad, redujo el desempleo y la economía creció como nunca antes. Y esto no me lo estoy inventando yo, porque ahí están las cifras que lo demuestran. Sin embargo, los logros del presidente no fueron reconocidos por sus críticos, exceptuando algunos pocos. Ahora lo estamos haciendo de nuevo. La hemos construido realmente, dijo el presidente. Con billones de dólares en el paquete de ayuda, el presidente dijo que salvamos y apoyamos más de 51 millones de empleos estadounidenses. Al mismo tiempo, el mercado de valores alcanzó el nivel más alto de la historia. El país ha reducido la tasa de desempleo del 14.7% al 6.7% actualmente, y la tasa continúa bajando. Nuestra economía está creciendo a la tasa más rápida que se haya registrado jamás, 33.4% el último trimestre, comparado con el anterior, y mucho más rápido que las naciones de Europa, dijo. Nadie puede competir con nosotros en términos de bajar el porcentaje de desempleo mucho más rápido y subir el desarrollo económico a nuestro nivel. Y lo mejor de todo es que lo está demostrando a pesar de la pandemia. Y ojo con esto, amigos. A su llegada a la presidencia no tenía experiencia política, pero de finanzas sí sabe y muchos señores. Veremos entonces qué pasaría si llega un nuevo inquilino a la Casa Blanca. Siempre que Estados Unidos se enfrenta a un desafío, siempre estamos a la altura de las circunstancias, señaló. El presidente también elogió las políticas de asuntos exteriores de la administración en 2020. Después de años de interminables guerras en el extranjero, estamos firmando acuerdos de paz históricos en Oriente Medio. Todo está determinado en el Medio Oriente, señaló. ¿Y quién puede refutar este logro, señores? Creo que nadie, porque muchos países árabes han firmado convenios entre sí y también lo han hecho con Israel, algo que en su vida no pudo conseguir Barack Obama. Pero lo mejor está por venir, dijo el presidente, añadiendo que mientras permanezcamos leales a nuestra nación y dedicados a nuestros ciudadanos y fieles a Dios todopoderoso, porque Dios siempre bendice a América. Por su parte, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, realizó una conferencia telefónica entre varios senadores republicanos, buscando presionar públicamente a Josh Hawley por su postura de oponerse a los votos de la universidad. Según trascendió Mitch McConnell, quien está en el centro de las críticas de sus compañeros republicanos por no acompañar la lucha por la integridad en los comicios, habría intentado persuadir durante una videoconferencia entre republicanos al senador Josh Hawley por pretender oponerse a la decisión más importante para la Casa Blanca el 6 de enero, fecha en la que se espera una inmensa participación de las bases republicanas en apoyo al presidente. La cuestión aquí amigos es que al parecer, y de acuerdo con una información que me llegó hace algunas horas, las marchas en Washington van a contar con un boicot, pero no es un boicot alegatorio como los conocemos, sino uno que consiste en el cierre de las vías, el cierre de los restaurantes de comidas rápidas y hasta la negativa alquilar habitaciones en los hoteles de la ciudad, por lo que las organizaciones pro republicanas están sugiriendo a los asistentes de todo el país que se provean de agua y alimentos. La negativa es a alto nivel señores, y se espera también la aparición de los grupos de izquierda radical, que se prevé que formarán el desorden. Y lo que va a suceder es esto en primera instancia, la cámara y el senado se reunirán en una sesión conjunta el 6 de enero, para decidir si los votos de la universidad van o no van, y luego de ello tomarán una decisión, pero se espera que al menos 140 congresistas republicanos desafíen esos votos. Cualquier objeción, si es apoyada por al menos un miembro de la cámara y uno del senado, desencadenaría una serie de debates. El representante republicano Moe Brooks y el senador Josh Hawley, respectivamente, anunciaron que dirigirían la contienda. A su vez, varios senadores han indicado su voluntad de unirse al esfuerzo, mientras el líder de la mayoría republicana del senado, Mitch McConnell, está tratando de persuadir a los propios republicanos de limitar su accionar y dividirlos entre sí. ¿Cómo les parece esto, amigos? Mitch McConnell tiene intereses involucrados en el bando contrario. A pesar de los esfuerzos del líder de la mayoría del senado, McConnell, los dos miembros republicanos de la cámara de representantes y el senado, dijeron a los medios que esperan que al menos 140 de sus colegas republicanos en la cámara y en el senado, voten en contra para forzar la entrada en acción del vice. Según se conoció, Hawley no respondió a múltiples preguntas de McConnell, incluso cuando le pidió que presentara su plan para oponerse a la voluntad de la universidad. Los senadores pronto reconocieron, los que estaban en la reunión, que en realidad Hawley no atendió a la petición. La llamada ocurrió el jueves temprano, es decir, este 31 de diciembre, según informó un portal de noticias. Y la verdad, amigos nuestros, es que entre los republicanos no encuentran explicación a la actitud de McConnell, o bien la única explicación que encontraron, es que McConnell está tratando deliberadamente de entregar el senado de Estados Unidos, que es de mayoría republicana, al bando contrario. Amigos nuestros, muchísimas gracias por su compañía. Nuestra cita es en nuestro próximo informe. ¡Gracias!